Isaías 48, 49, 50 y 51. Esta promesa se llama garantía. ¿Por qué? Porque Dios te garantiza y no te garantiza ante una procuraduría, no te garantiza con una ley escrita, te garantiza por sí mismo. Qué interesante y qué impactante que Dios te pueda hacer una promesa donde te diga la garantía soy yo, por amor a mí mismo, por lo que yo hago, por quien yo soy. Así que toda promesa que proviene de parte de Dios tiene una garantía. La garantía se llama Dios, el Señor. Él mismo te está garantizando que todo lo que te ha prometido se cumplirá. Recibes esa garantía. Que Dios te bendiga.